Gracias Gus, y bueno pues ojalá alguien se lleve ese vestido tan bonito. Y fíjense que Sebastián Rulli confesó estar muy molesto por los inventos en redes sociales sobre la muerte de Angelique Boyer y también de él mismo, escuche lo que dijo. ¿Que Sebastián Rulli provocó la muerte de Angelique Boyer? Ese fue el falso rumor que se propagó hace unos días en internet asegurando que la actriz había fallecido en un fatal accidente de auto del que el argentino habría sido culpable y es el mismo quien así reaccionó. Lo que es lamentable es que no haya una legislación en contra de esas páginas que son piratas y la gente las toma en serio y no haya quien lo verifique y después haya medios de comunicación serios que los tomen como si fueran fuentes reales y ni siquiera se puedan acercar a uno sabiendo que con checar el Twitter ves que mandaron una foto hace media hora. Para evitar sustos innecesarios en su familia, Sebastián los puso sobre aviso inmediatamente pues ya son clientes de estas malintencionadas noticias. Mira, esta noticia, esa misma noticia la sacaron hace un par de meses, fue en diciembre y evidentemente no fue noticia porque todo el mundo andaba de vacaciones entonces ya sabían y en cuanto yo lo vi que empezó otra vez a tener revuelo les mandé la noticia de que no se lo tomaran en serio, que era algo removible. Eso sí, como amante de las motos y la velocidad, Sebastián siempre cuida que su amada viaje segura para evitar cualquier percance. Evidentemente uno tiene que prepararse para hacer lo que tenga que hacer con conciencia los accidentes pueden suceder estando preparado o no, pero bueno, ya los inventos, las mentiras esto sí ya no tiene control de uno. Informó Roy Ramírez Soy Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.